¡Suscríbete al canal! Mire usted, dos motociclistas y en medio hay como una especie de un pilar que están llevando ahí, es un tercer elemento. Todo apunta a indicar que se trata de una estatuilla de estas, de las iglesias parece. Correcto. Si te das cuenta, ahí se ve la base y obviamente pues va envuelta, ¿verdad? Yo me pregunto cómo hace para maniobrar en caso de caer en un bache el acompañante. ¿Por qué? Porque normalmente las manos del acompañante, sea hombre o mujer, van agarradas en la cintura del conductor de la motocicleta. Pero en ese caso, ya que lleva sosteniendo lo que lleva en las manos, es imposible que pueda agarrarse de la cintura del conductor. Claro que sí, mira que va pegadito inclusive el carro adelante, un frenazo, imagínate tú con qué estabilidad puede estar. Mire usted acá, la vecindad del Chavo, aquí está, mire usted, se van todos los muchachos a cambiarse de casa con maquilón incluido en medio. Todo un desorden y comenzamos y repetimos lo mismo. El pretexto de poner una soguita a un cabo, ya está embalado todo y listo para la fiesta. Colchones, sillas, mesas, plásticos, cuando debería ser, como tú decías en algunas ocasiones, me creía Luisa, propicio llevar en un camión donde se hace una mudanza correspondiente y correcta. Lo que pasa es que se quieren ahorrar un billete, ¿verdad? Y no se dan cuenta de las consecuencias y del peligro inminente que implica trasladar el menaje de casa de esa manera. Ahora, miren ustedes, aquí crecen motocicletas, ninguno tiene casco, doble falta. Y parece ser o pareciera ser o en algún sector suburbano de la ciudad o en alguna zona rural, no se logra distinguir aquello. Pero lo que sí está claro es que donde sea, ¿verdad?, deberían existir controles. Sin embargo, vemos que desafortunadamente aquí no se dan, porque de lo contrario, estos tres mosqueteros no estarían, ¿verdad?, los tres en una motocicleta y sin su casco. D'Artagnan, Atos y Garabatos, ahí está. Para que veas. El hombre, el del moñito, está listo para la fiesta, ahí los muchachos se van, ahí, pero cometiendo faltas e imprudencias y que le puede costar la vida a propósito de que estamos viendo tantas desgracias, mi querida Luisa. Ve usted, ahí está, mire, sin casco, ambos, tanto el conductor como el acompañante en esa moto, ¿no?, poniendo en riesgo su vida, exponiéndose. Lamentablemente es así, ¿verdad?, es una realidad y lo vemos a diario, es una falta grave, pero los motociclistas y sus acompañantes no miden las consecuencias.